la nvidia geforce rtx 5090 acariciará una frecuencia base de 3 gigahercios llegan nuevos rumores en torno a la frecuencia de funcionamiento de la nvidia geforce rtx 5090 la que cerrará el 2024 como la gpu más potente del mundo según los últimos rumores esta gráfica sería extremadamente rápida y es que hablamos de que llegaría a una frecuencia base de al menos 2,9 gigahercios como contexto su sucesora a la geforce rtx 4090 funciona a una frecuencia base de 2,23 gigahercios y no sólo eso y es que a una frecuencia turbo sigue siendo más lenta que la base pues alcanza los 2,52 gigahercios sin ir más lejos la geforce rtx 40 más rápida es la geforce rtx 4050 que alcanza una frecuencia base de 2,5 gigahercios y turbo de 2,64 gigahercios de esta forma estamos hablando que la nueva gpu tope de gama de nvidia la frecuencia base de funcionamiento será de 2,9 gigahercios así que la turbo podría alcanzar o superar la barrera de los 3 gigahercios esto es lo que sabemos de la nvidia geforce rtx 5090 más allá de su frecuencia la geforce rtx 5090 hará uso de un chip gráfico nvidia gb 202 basado en la nueva arquitectura blackwell además de esta nueva arquitectura se empleará un nuevo proceso de fabricación los rumores indican que sea el n4 p 4 nm de tsmc este chip gráfico alcanzaría una configuración máxima de 24 mil 576 cuda cores lo que representa un gran salto respecto a los 16 mil 384 cuda cores encontrados en la geforce rtx 4090 tal y como acabamos de ver estos funcionarían a una frecuencia base en torno a los 2,9 gigahercios respecto a los 2,23 gigahercios de su predecesora este chip gráfico estaría unido a nada menos que 28 gigabytes de memoria gddr 7 a una frecuencia de 28 gbps junto a una interfaz de memoria de 448 bits nos daría un ancho de banda de mil 568 gigabytes por segundo la geforce rtx 4090 ofrece 24 gigabytes gddr 6x a 21 gbps con una interfaz de 384 bits dando como resultado un ancho de banda de mil 8 gigabytes por segundo dicho de otra forma la geforce rtx 5090 llegaría con hasta un 50 por ciento más de núcleo escuda a ello se le suma que su ancho de banda incrementaría en hasta un 55 por ciento lógicamente esta gráfica se alimenta por medio de un único conector de 16 pines el 12 v 6 x 6 antes que esta gpu llegará la geforce rtx 5080 aprovechando la nueva información de la frecuencia del chip gráfico de la geforce rtx 5090 hay que recordar que antes llegará una geforce rtx 5080 quizás lo más desalentador de todo es que los rumores indican que la geforce rtx 5080 sería inferior en términos de rendimiento a la geforce rtx 4090 aunque claro también entra en juego que esto se compensará a nivel de software con un nvidia dl ss 4 la geforce rtx 5080 llegaría en el mes de diciembre concretamente dos semanas antes de que debute su hermana mayor la geforce rtx 5090 por lo que sabemos esta gráfica haría uso de 16 gigabytes de memoria gddr 7 junto a una interfaz de memoria de 256 bits respecto a su precio poco ayuda de que se hable de un mínimo entre los 999 y 1599 dólares evidentemente el precio dependerá de su oferta actual de gráficas geforce rtx 40 esto evitará que se canibalicen unos modelos de los que están limpiando ya stock por su parte amd lanzaría sus primeras radeon rx 8000 series durante el ces de las vegas es decir a principios de la geforce rtx 5080 estas gráficas como ya viene siendo habitual llegarían a un precio en torno a 50 dólares más baratas respecto a sus homólogas en envidia saludos